Heyyyy, what up guys, gente como ya están, sean bienvenidos a otro video tutorial de Dragon Ball Shinox 2, el día de hoy les enseñaré a conseguir todas las habilidades del nuevo DLC de la saga de Fu, capítulo 2, que se consiguen en las misiones secundarias 175, 176, 177 y 178. Comencemos con las de Vermouth en la misión 175, podemos llevarnos un equipo o no, lo que sí es que recomiendo no spamear habilidades y realizar muchos combos, terminar la misión antes de 15 minutos y luego de vencer a Vermouth obtendremos Elegancia del Dios de la Destrucción, para la segunda habilidad les recomiendo llevarse un equipo pero tampoco es necesario, lo que sí es que debemos hacer que Dispo tenga más de la mitad de su vida, de preferencia que esté por encima de la P de su nombre, con eso basta para realizar la misión igual de la forma anterior y al concluir nos darán juguete del Dios de la Destrucción, ahora nos pasamos a la misión 176, aquí prácticamente te regalan la habilidad definitiva de Vermouth, para obtener la misma solo debemos desbloquear el elemento secundario terminando la misión antes de 10 minutos, luego de eso vencemos a Vermouth con un remate definitivo, de preferencia antes de 12 minutos y con eso ya nos darían poder del Dios de la Destrucción, pasamos con la única habilidad de Jiren en la misión 177, es muy sencillo podemos llevarnos equipo o no y para la misma solo debemos desbloquear el evento secundario terminando la misión antes de 10 minutos y en ese mismo tiempo eliminar a Jiren, literalmente para obtenerla debemos terminar antes de llegar al minuto 10 y ya con eso obtendremos destrucción de máximo poder, en la misma misión 177 desbloquearemos las habilidades de Goku Daima, para las mismas no importa tanto el tiempo pero igual debemos desbloquear el evento secundario, les recomiendo hacer la misión en solitario ya que por lo que he visto no libera las habilidades en equipo, sin embargo la dificultad es mínima e incluso nos pueden dar ambas habilidades al mismo tiempo. Finalmente tenemos la misión 178, aquí tenemos que hacer todo lo opuesto a lo que estamos acostumbrados, les recomiendo no llevarse equipo, hacer buenos combos pero sobre todo es lo que es el evento secundario, terminando la misión antes de 10 minutos, luego de eso viene la parte crucial, debemos eliminar a Jiren primero, puede ser con una habilidad especial o a puño limpio pero no con definitivo y a Vegeta lo rematamos con un combo, si no se abre habilidades podemos usar habilidades para bajar la vida de forma normal pero el golpe final si o si debe de ser en combo base ya que de lo contrario no les darán la habilidad, si hicieron todo bien obtendremos bombardeo de explosiones y te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube donde hacemos directos donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida y también que te unas a la mejor comunidad en el disco oficial de la academia de Rascali, sin más espero este tutorial les haya gustado yo soy Rascali y nos vemos a la próxima